Me encanta tener la oportunidad de platicar con Yemima Pelaez de En el Semáforo Se Aprende, hace hoy ya una asociación civil. ¿Cómo estás, Yemima? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eres maestra de educación especial. Así es. Pedagoga. Ajá. Y tú tenías tu trabajo antes de la pandemia, pues como todo mundo me imagina. Y de repente viene la pandemia, pues todos encerraditos y que no hay que salir. A ti te entra una preocupación, quiero pensar, y los niños, ¿qué va a pasar con ellos? Y entonces, ¿qué se te ocurre? Pues yo trabajaba en Jalpan de Serra. Un saludo a todos mis alumnos de por allá. Y por pandemia mis papás me dicen como, si te enfermas y estás allá sola, vente a la casa. Yo regreso a la casa y en las mañanas salía a correr y yo veía cada día más niños en el semáforo. Regresas a Querétaro. A Querétaro. Ok, sí. Y solamente era un tiempo como durante la pandemia. Después yo iba a regresar a Jalpan porque ahí ya trabajaba en una escuela. Entonces, cuando yo veo que hay más niños en la calle, yo digo, voy a salir a dar clases. Y así hago un 10 de agosto, salgo con mi mochila, voy a un semáforo y me presento, ¿no? Como soy maestra y quiero saber si tengo oportunidad de darle clases a sus hijos. En el semáforo. En el semáforo. ¿A quién les dijiste? A la mamá de mis alumnos, a la señora Rocío. Ahí estaban ellos vendiendo, trabajando y ahí fue donde sucedió. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijo Rocío? Pues se me quedó viendo y me dijo, ¿y dónde? Sí, como que está, perdón, está un poco trastornada, ¿no? Quiero pensar que así. Sí, claro, ¿no? Porque aparte es en medio de dos avenidas, en un pabellón chiquitito. ¿En dónde fue? Al lado de la CTM. Ajá. Ahí donde está el pabellón chiquito antes de cruzar el puente de la carretera. Y yo le dije, no, pues justo aquí en el semáforo. Y dijo, bueno, porque los niños me voltearon a ver así de sí, 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 dile que sí. Chiquitos. Y entonces me senté y ahí nació en el semáforo. ¿Cuántos niños? Eran cuatro. Cuatro. Ajá. ¿Cómo fuiste creciendo hasta que el día de hoy es una asociación civil? Pues a partir de eso, eso fue un lunes y el lunes en la noche yo hago una publicación en mi Face y se viraliza la noticia. Sí. Entonces el martes me piden una entrevista, la doy y sale a nivel nacional y ya de ahí yo llegaba a mi semáforo y encontraba de tres a cuatro medios nacionales queriendo saber cómo había surgido esta idea. Y se van juntando más niños. Bueno, así es. Primero se juntan voluntarios diciéndome, Jemi, yo soy contador, yo soy comunicólogo, yo soy diseñador gráfico y en la esquina de mi casa también hay muchos niños. Y yo les doy comida o ropa, pero ya no es suficiente. Quiero salir a darles clases. ¿Cómo le puedo hacer? Y yo dije, pues yo les puedo dar una capacitación y empezamos a hacer capacitaciones, pequeños talleres y voluntarios salieron a la calle a adoptar a más semáforos como alumnos de nosotros. Y así es como crece en el semáforo se aprende, gracias a más voluntarios que han decidido dar su tiempo, su pasión, su profesionalización a los niños que encontramos ahí. Hoy podemos decir que cuántos colaboradores tienes en calle 60 y tras mamarinas ya en total somos 70. 60 personas están en las calles enseñándoles. Algunos serán maestros, otros no, pero finalmente están capacitados por ti y están enseñándoles a los niños. ¿Qué les enseñan, Jemi? Pues gracias a la viralización de la noticia me preguntan que qué quería, ¿no? Y yo digo que me encantaría tener validez oficial porque no estamos jugando a la escuela. Las necesidades que encontramos en calle son muy puntuales y realmente queremos hacer un cambio de escenario. Entonces la Secretaría de Educación nos brinda validez oficial por parte de CONAFE con una clave migrante. Entonces hay escenarios donde somos escuela para los niños, preescolar, primaria y secundaria y para los papás también. Porque dicen, maestra, yo siempre estuve preocupada por mi hijo, pero él ya está estudiando. Yo también puedo. Y yo no, claro. Y entonces INEA nos arropa y ya estamos brindando secundaria y ya estamos empezando con prepa. Eso enseñamos, español, matemáticas, habilidades básicas, vamos conforme a la currícula de la SEP. Yo en la mañana sigo siendo docente, trabajo en una escuela y pues eso permite que el material que llevemos a calle tenga una validez oficial. ¡Qué orgullo! ¿Cómo te sientes, Jemi? O sea, ¿no te la crees? Es maravilloso lo que hiciste. Profundamente mi vida ha cambiado definitivamente desde ese día que salí a la calle. Ha sido una historia muy bonita, de mucho agradecimiento, de valor. De verdad, mi familia siempre está conmigo. Tengo nuevos amigos. Tengo nuevas familias cerca de mí que son mis alumnos. Verlos crecer, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer veía a Marisol, ya la conocí sin dientes y ahorita ya le están creciendo, ¿no? Y ayer que le dábamos su regalo, yo dije, Marisol, ¿dónde está? Y antes ella me decía, no, yo soy Marichol. Marichol porque se le traía el aire por la ventana que no tenía dientes, Marichol. Entonces, son historias muy bonitas que la verdad es que me tienen fascinada. Siempre se ha dicho que para que un pueblo salga adelante, un pueblo, una civilización, un país, por supuesto, lo básico es la educación. Sin educación es muy difícil tener salud, tener todo de lo que me hablen, el tema que me digan. Lo fundamental es, bueno, pues tener vida y de estar bien si necesitamos una educación para dar ese escalón y para dar un paso y para ser más en esta escala de países, ¿no? Y cuando hablamos de educación siempre hemos dicho que México pues nos falta muchísimo y tú como maestra pues lo vives a diario. Qué impresiona oír a padres que te digan, qué bueno que les estás enseñando a mis hijos, pero yo también quiero aprender, ¿no? Yo también quiero aprender a lo mejor a leer y a escribir. Esto va a ser, creo, obviamente alcanzas a percibir el cambio que puedes lograr en el país porque si esto se va a multiplicar en todos los semáforos de todo nuestro país, muchas personas que hace un año no sabían leer, hoy van a saber leer y hoy van a ser mucho más autosuficientes y hoy van a poder participar con mucha más conciencia en lo que ustedes me digan. Entonces, es un paso gigantesco el que has dado. Sí, lo sabes. Sí, la verdad es que yo valoro mucho a mi equipo porque es un equipo de valientes que ha decidido justo eso, ¿no? Sabemos la situación actual, sabemos los escenarios vulnerables que sufrimos como país y los niveles educativos que tenemos, pero no nos entristece, nos alienta. Al contrario, claro. Nos alienta a seguir, nos alienta a ser más apasionados de la educación y a enfrentar los retos cada día con las armas y la sociedad porque ha sido un triángulo, ¿no? O sea, los valientes saliendo a la calle, los alumnos recibiendo la educación y la sociedad donando, la sociedad apoyando, respaldándonos, valorizando. Yo estoy en mi semáforo y de pronto pasan y me pitan o me saludan o saludan a mis niños. Claro. Eso es una de las cosas más bonitas que ha sucedido, que de pronto los han dejado de ver como niños de la calle, que yo siempre digo que la calle no tiene niños, son niños en situaciones vulnerables, en situaciones de calle. Y ahora le preguntan como, ¿a qué hora viene tu maestra? ¿Eres alumno? Estudia, échale ganas. Entonces, este cambio de mirada social de nuestros alumnos nos enriquece. Por supuesto. No es normal ver un niño en la calle. Eso no está bien y nos rehusamos a seguir pensando que es parte del panorama. Aunque sea común, no es normal. El niño debe de estar cuidado, el niño debe de estar protegido y educado, que es lo que tú estás haciendo. ¿Qué necesitas de la sociedad? ¿Qué nos pedirías? Pues primero, si hay personas en casa que dicen, maestra, yo quiero ser parte de tu equipo, que nos manden una carta motivos, por qué quieren ser parte de su equipo, cuál es su experiencia. El voluntariado es una hora y media, un día a la semana, y actualmente tenemos dos semáforos descubiertos. O sea, hay dos grupos que no sabemos cómo llevar aún las clases. Y otro que también necesitamos es, siempre estamos en campaña de útiles escolares. Si tienen lápices, cuadernos, cuentos. El cuento es el pretexto perfecto para adentrarnos a lectura y escritura. Materiales muy vistosos. Eso le gusta mucho a nuestros niños. Entonces, útiles escolares, mochilas, zapatos, todo el tipo que ustedes nos quieran donar. Nuestra página es en el semáforo se aprende, en redes sociales, Facebook e Instagram. Si ahí nos escriben, nosotros estaremos muy contentos de contestarles. Y también si quieren ser voluntarios, estaría muy bonito. Si alguien no sabe de educación, pero quiere ayudar con su tiempo, ¿los puedes capacitar? ¿Sigue la capacitación? Claro, sí tenemos capacitaciones constantes para nuevos voluntarios. Todo el tiempo estamos aceptando nuevos voluntarios y los acompañamos hasta calle, les brindamos material. Ya tenemos todo un sistema estructurado para poder brindar esto. ¿Qué requisitos deben tener las personas que quieran ser voluntarias? Pues disposición. Eso es lo primero. Mucha amabilidad. Para nosotros un niño vale la pena. Si de pronto en un semáforo hay un niño, nosotros vamos a ir a ver a ese niño y a poder brindar nuestras oportunidades. La disposición, un corazón de semáforo, así le llamamos nosotros. Un corazón de semáforo, me encantó. Sí, así es. Y la experiencia que tengan, les digo, nosotros brindamos capacitaciones. Ya aún dentro damos capacitaciones mensuales para poder enfrentar todos los retos que encontramos en calle. ¿Cuántos niños ya tienen contabilizados? ¿A cuántos niños están ayudando ahorita? 230 actualmente. Estamos en Estado de México, en Veracruz, en Ciudad de México y compartimos el programa pedagógico a dos países de Latinoamérica. ¿Se nos salió? Se nos salió. Se nos salió en un año y medio a nivel internacional. Esto de verdad es sorprendente, es admirable y la respuesta de los niños me parece maravillosa y la respuesta de la sociedad y de autoridades también porque sabemos que te han estado apoyando. Y eso es básico, ¿no? Necesitamos este y muchos más apoyos porque justamente entre todos hacemos una mejor sociedad. Llámese México, llámese Querétaro, llámese el mundo y sí necesitamos educarnos. Así es. ¿Te has puesto a pensar hasta dónde quieres llegar con esto o vas el día a día? O sea, de mis primeros sueños ha sido como que uno de mis alumnos descubra una vacuna, gane un Oscar. Hasta allá está mi mente, ¿no? No en... Yo le decía al equipo, no queremos ser una escuela reconocida, no buscamos un prestigio. Somos voluntarios, hacemos esto gratis, ¿no? O sea, realmente toda nuestra pasión de salir a calle y llevarlo es por mi gusto de ver el mundo cambiar, ¿no? Yo les decía, si de pronto un alumno de mi semáforo se vuelve doctor y yo me enfermo, ¿quién me va a cuidar? El alumno de tu semáforo, claro. ¿Y con qué amor lo va a hacer? Y además va a ser un elemento importantísimo de nuestra sociedad. En realidad, alguien decía por ahí, tenemos que ayudar a los que menos tienen porque entonces así no pondremos bardas más altas, ¿no? Porque muchas veces te tienes que estar cuidando, porque si te hacen, porque si te asaltan, porque... Bueno, si hacemos una mejor sociedad, tus niños del semáforo pues van a ser personas que le van a dar a la sociedad algo, no le van a quitar. Entonces, todos deberíamos estar preocupados y ocupándonos en colaborar de alguna manera para que más niños estén educados. Así es. Porque no solamente les enseñan a leer y escribir. Me imagino que tienen un plan de valores, de actividades, de cambio de cultura, de... Pues eso, de que haya un sentimiento de cooperativismo, de bondad, no de resentimiento. Todo esto lo trabajan, me imagino. Claro que sí, tenemos tres escenarios en calle y uno de ellos son los niños migrantes. Niños que van de paso hacia Estados Unidos. Es el gran problema de muchos países. Y durante clases se muestran con un miedo, con una incertidumbre. No les van a entrar letras, no les van a entrar las matemáticas. Porque todo el tema interno que traen de movilización sin saber que van a terminar con su mamá o con sus hermanos es una cuestión muy fuerte para un niño. ¿Qué hacemos ahí? Cuentos axiológicos, de resiliencia, porque no sabemos también a dónde van a ir y nos encantaría darles esta seguridad. Pero no está en nuestras manos. Claro, eso no te toca. Somos una asociación educativa. Entonces, los arropamos con cuentos, con fábulas, con moralejas. Que se vayan dentro de ellos y lo internalicen y les den de pronto guía a seguir. Estos niños, Jenny, en situación de calle, porque no son niños de la calle, yo estoy coincido contigo, o sea, no surgieron de un alcantarillo, de una banqueta, ¿no? Así es. Alguien los puso ahí, ahí están los papás, papá y mamá y la vejita y la florecita, o sea, no salen de la nada. Estos niños tienen muchas otras necesidades como los hijos de cualquiera, como cualquier niño. Tú estás enfocada a la parte de educación, pero a lo mejor un desayunito que alguien les lleve, decías tú tenis, que ayer o antier recibían regalos y ahí vemos estos regalos que les dieron y cómo los disfrutaron los pequeñitos, ¿no? Y cómo la sociedad se unió y gobierno se unió también para apoyarlos. Pero volviendo a mi pregunta, no hay, una de las necesidades es que les puedan llevar comida, por decir, alguna señora que diga, mira, yo voy a llevar las tortas o los sándwiches para tal esquina. ¿Se necesita? ¿Sería útil? Claro que sí, se necesita y es útil. Si se fijan, nuestros niños son muy chaparritos. Pues sí, porque están mal alimentados. Y tienen muchas manchas de desnutrición. Porque les faltan vitaminas. Entonces, si alguien socialmente dice, maestra, yo voy a llevar a tal semáforo, los niños siempre están ahí. Entonces, no hay ni siquiera necesidad de pronto hacer un programa alimenticio tan grande, porque no tenemos todavía el alcance. O sea, sí somos 60 voluntarios que estamos enfocados educativos, ¿no? No tenemos como un área de alimentos, pero si yo estoy en mi casa y digo, voy a llevar todos los lunes a tal semáforo, estaríamos muy agradecidos porque están cuidando a nuestros alumnos, es parte de nuestra misión y pues no habría forma de cómo pagarles ese acto. Claro, por supuesto. Llevarles, no sé, una penca de plátanos. Bueno, una no alcanza mucho. Sí, sí, vámonos de semáforo en semáforo. Naranjas partidas ahora que hace calor, botellas de agua, agua de limón. Bueno, de limón no porque está un poco prohibitivo. De melona, lo mejor. De lo que ustedes quieran, el asunto es sumarse a este proyecto y hacer niños más educados, pero también más saludables, pero también con más valores y que vivan más agradecidos y más compartidos. Una persona que recibe de la vida algo, como están recibiendo ahorita estos pequeños del semáforo, van a dar a la sociedad, se van a sentir con el compromiso de dar. Como tú decías, si te enfermas, ¿quién? Pues el médico que ahorita está aprendiendo a leer. Así es. ¿En dónde te encontramos? ¿Dónde están tus redes? ¿Cómo? ¿Por dónde llegamos? Para decir, yo tengo esta idea, ahorita se me ocurrió la comida, pero... ¿Por qué no es tragona, verdad, de nacimiento? Pero a usted a lo mejor puede decir, no sé, yo vendo zapatos y tengo ahí un lote de zapatos para niños, vamos a sacarlos y hacemos la obra del día y nos sentimos muy bien cuando damos y cuando cooperamos. Si a alguien se le está ocurriendo ahorita alguna idea, que seguramente hay quien la tenga, que se comunique contigo, ¿a dónde? En el semáforo se aprende, arroba gmail.com, nuestra página es enelsemáforoseaprende.org y en Facebook y en Instagram nos encuentran como enelsemáforoseaprende. En el semáforo se aprende y se aprende y se come y se vive y se hacen mejores seres humanos. Jimena, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas felicidades, de verdad. Yo creo que no alcanzas a dimensionar lo que hiciste y lo que sigues haciendo. Esto va a llegar muy, muy alto. Siempre se te va a recordar como una mujer que trascendió por esta acción maravillosa, esta idea que se convirtió en acción, que son las buenas ideas, porque si se queda en la idea no sirve de nada. Gracias. A ti, muchas gracias por este espacio. Es tuyo y nosotros vamos con Ara, que tiene más para usted. Gracias.